Estamos de vuelta y continuamos a esta hora con la edición de noticias en canal 21 en este resumen de los hechos que han marcado la pauta de la semana durante estos últimos días las autoridades reaccionaron ante las inquietudes manifestadas por diversos sectores por la irrupción de gran cantidad de haitianos venezolanos colombianos argentinos para decir la migración que se está haciendo una realidad en nuestra zona con la llegada fundamentalmente de muchas personas un ejemplo el año hace tres años la cantidad de por lo menos ingresados con visa llegaban a casi las mil personas al año el año pasado fueron más de 2.400 y estos dos meses que mes y medio del 2018 ya van 700 visas entregadas en una situación que ha complicado a las autoridades porque ojo estas son las personas que entran legalmente al país las que hacen los trámites pero hay una cantidad que también no deja de no ser importante de aquellas que viven fundamentalmente a expensas un poco del amparo de los vacíos legales que entrega las medidas migratorias en nuestro territorio vamos a conversar con la representante de extranjería de la policía investigaciones que junto al gobernador durante la semana entregaron un poco el análisis estadístico de cuál es el trabajo que ellos han ido cumpliendo en la medida en que este fenómeno de la migración aumenta ostensiblemente no tan solo en Ñuble sino en gran parte del país la policía de investigaciones tiene a cargo a través de su jefatura nacional de extranjería y policía internacional el control migratorio de nuestro país control que se divide en tres etapas que es el ingreso la estadía y el egreso del territorio nacional según un balance realizado por la oficina de informaciones de nuestra jefatura nacional el año 2007 se observa una variación positiva del 3,76 por ciento respecto del año anterior esto se traduce en que 969 mil 569 personas ingresaron al país más que el año 2016 en total han ingresado en el año 2017 ingresaron a chile 13 millones 954 mil 865 personas que se traduce 13 millones sí en total de chilenos y extranjeros no incluye sólo extranjeros ese es el movimiento migratorio a nivel nacional total entonces han ingresado la cantidad que les dije 895 mil 455 más que el año anterior que representa el 6 como 86 por ciento y los salidos tuvieron una variación del 0,85 por ciento es decir este año ha habido un aumento en la salida correspondiente a 74 mil 114 personas y bueno y como les decía el movimiento migratorio no se lo incluye a los extranjeros sino también a los chilenos bueno respecto de la a las cinco primeras nacionalidades que representan el mayor movimiento migratorio tenemos a argentina perú bolivia brasil y eeuu eso serían las cinco primeras eso el año 2016 y el año 2017 se mantienen las mismas nacionalidades si bien cabe señalar que hay una variación de cifras argentina sigue siendo el país que tiene mayor ingreso al territorio nacional ahora también es importante que conozcamos la cantidad de reembarcados entre el año 2016 y 2017 las nacionalidades con mayor incidencia son perú haití colombia bolivia y venezuela en el año 2017 hubo un aumento del 68 por ciento en la cantidad de reembarcados en relación al año 2016 lo que se traduce en que 3 mil 994 extranjeros más fueron impedidos de ingresar al territorio nacional y envían enviados de vuelta a su país de origen si impedimentos digamos a la ley de extranjería ya sea porque señalan que vienen en calidad de turista y vienen a por ejemplo a realizar alguna actividad remunerada o bien algún otro impedimento que señala la ley de extranjería la cifra muestra que el año 2017 un aumento en la cantidad de venezolanos que fueron reembarcados a su país de origen para ser más exacto fueron 2028 las personas que fueron devueltas a su país y eso entendemos que tiene que ver por razones digamos de la crisis política que existe en ese país ahora en relación a los infractores año 2016 y 2017 también se ve que hay un aumento en los denunciados a la autoridad administrativa por cometer alguna falta a la ley de extranjería por lo tanto lo que queremos remarcar con esta campaña que dice relación con la migración segura y responsable para todos es que la policía de investigaciones dentro de sus funciones importantes está el control migratorio de nuestro país y que nosotros en ese cumpliendo esa función más además de realizar el control migratorio propiamente tal también perfilamos investigamos y analizamos a los pasajeros que ingresan a nuestro país por eso es tan importante esta función para la seguridad nacional sí bueno respecto al control migratorio también me quería referir a eso en la en la región de ñuble nosotros si bien no tenemos un paso fronterizo permanente tenemos un paso habilitado en forma transitoria y que hace poquito tiempo se habilitó que fue el fin de semana pasado entre el 9 y el 12 de febrero que es en san fabián en donde ingresaron a nuestro país 37 personas de nacionalidad argentina y las mismas salieron de nuestro país el día el día 12 de febrero ya entonces en ñuble también se realiza esta función esperamos que en unos años más sea en forma permanente pero hasta el momento se realiza sólo cuando se autoriza por la dirección de fronteras para que se realice el control migratorio en esta en esta región el tema del agua potable lo hemos conversado mil veces en este espacio es un tema que ha hecho invertir a los municipios recursos y el estado también a hacer grandes ejemplos de donativos para poder adquirir camiones aljibes que de acuerdo a estudios dicen pertenecen prácticamente a casi los mismos dueños pero bueno ese es un tema que tendrá que dilucidar los entes correspondientes lo único claro está es que la falta de agua potable está golpeando a todos por igual y si usted estimada amiga abre la llave y cae agua dése con una piedra en el pecho porque definitivamente en otros lugares esa es una situación bastante bastante compleja así lo dijo por ejemplo el concejal corje del pozo quien habló de chilambiejo en sus alrededores del radio urbano hay problemas de agua potable mira la verdad que uno de las de los temas que reviste mayor preocupación para nuestra comuna en este tiempo tiene que ver con con el abastecimiento del agua potable tenemos casos emblemáticos en la comuna que hoy día están sufriendo con este tema con la falta de este vital elemento y quiero hablar de dos puntuales para reflejar lo que está ocurriendo en viejo por ejemplo hoy día en villa los maitenes hace ya varias semanas de cuando empezaron los trabajos del nuevo pr que se está construyendo que en buena hora llegó en este intertanto no han tenido abastecimiento de agua lo que ha provocado problemas graves en la gente en nuestros vecinos de esa villa de ruca pequen situación que ellos hoy día a través de las redes sociales han manifestado su molestia al se han dirigido a la al a la administración de la municipalidad pero hasta este momento no hay respuesta satisfactoria respecto a esta situación que está afectando a todos los vecinos de villa los maitenes y otro lugar que es muy emblemático nuestra comuna tiene que ver con valle escondido donde hoy día hay una racionalidad menor de lo mínimo que puede tener cualquier ser humano por persona en ese sector recordando que son más de 400 viviendas hoy día aquellos aquellas personas que no tienen la posibilidad de tener un pozo están sufriendo no teniendo agua y así podemos decir que hoy día en caserio amable linares el quillay y todos aquellos vecinos que no pueden tener la posibilidad de un pozo que abastezca que para que haya un auto abastecimiento están con dificultades por tanto la petición que haré en el consejo y lo que he manifestado de antemano ya al encargado del abastecimiento de agua de la comuna es que doble dobleguemos nuestros esfuerzos que pongamos más recursos para contratar camiones aljibe de que aprovechemos el agua que tenemos en distintos sectores del sector urbano para ir en ayuda de nuestra gente del sector rural porque no es posible no es sano que hoy día nuestros vecinos no tengan esta este vital elemento para tener las condiciones mínimas de salubridad y de abastecimiento de agua para el consumo humano así que hoy día es un tema grave espero que los medios de comunicación puedan cubrir lo que está ocurriendo en chillán viejo sé que en otras comunas el mismo la misma problemática en la región de nubles sin embargo como concejal de la comuna debo preocuparme por mi vecino y es por eso que hoy día estamos haciendo gestiones para que esto se subsane y aumentemos la la distribución de agua en distintos sectores de la comuna porque sabemos que es importante y yo hago un llamado a los vecinos a seguir informándonos de lo que está ocurriendo en los distintos lugares como lo han hecho los vecinos de villa los maitenes vaya escondido y el sector de caserío linares que hace pocos días tuvo un incendio y hoy día quedaron con dificultades también de abastecimiento y durante esta semana también la delegada para la instalación de la nueva región del nubles lorena vera habló un poco de lo que ha sido el proceso ratificando tres cosas primero que el 11 de marzo presenta su renuncia para que las nuevas autoridades trabajen acorde a lo que son las disposiciones con la nueva administración y también hay que hay bastante trabajo que se ha hecho pero fundamentalmente con una falencia los metros cuadrados que se necesitan y los que se han podido concretar en argando en un inicio y en la introducción de la presentación la instalación de los servicios es gradual hay servicios que han planificado instalarse a partir de septiembre otros en los meses posteriores y otros a partir del año 2019 el resumen que entregué fue por ministerio pero no todos los servicios de un mismo ministerio se instalan en el mismo momento la confirmación de la instalación propiamente tal de cada servicio la tendremos con la respuesta desde cada ministerio pero que todavía no está definida si hay fechas aproximadas pero que no están confirmadas por lo tanto hoy día estamos trabajando con esas aproximaciones están calculados por cada ministerio de acuerdo a la dotación de personal que se requiere de acuerdo a los a los al presupuesto que se requiere para el funcionamiento operativo y también para la infraestructura requerida y de esa manera se ha calculado de acuerdo al tiempo en que debieran instalarse cada presupuesto por servicio y por ministerio para el año 2018 si se instalara con este funcionamiento óptimo se requieren aproximadamente 31 mil 491 millones 874 mil 976 pesos eso si es que se instalara todo lo óptimo a partir del año 2018 y con tiempo de antelación probablemente esa cifra vaya a cambiar es muy probable que la instalación no sea a partir de lo óptimo en un comienzo y sea más bien paulatina como ya lo mencionado antes en este proceso gradual de instalarse de cada servicio yo no lo veo como una debilidad lo veo como parte de la realidad que hoy día hay que acceder no existe infraestructura pública digamos hoy día disponible para todo el requerimiento porque no éramos región antes y hoy no estamos transformando en región pero es parte de la búsqueda de las soluciones respecto a la infraestructura que probablemente sea en gran parte de infraestructura privada en un comienzo es muy probable que las seremías se instalen en la gran mayoría se instalen en primera instancia tal vez algunos servicios van a ser de las 16 seremías que mencioné es muy posible que estén funcionando en septiembre la gran parte no así todos sus servicios los servicios las direcciones regionales es probable que tengan una instalación más gradual que la seremia yo creo que puede darse al revés es mucho más probable que se que parta la secretaria regional ministerial instalándose a partir de septiembre y funcionando a partir de septiembre y más lentamente las direcciones regionales de los servicios lo que hoy día está proyectado yo es que así sea esto puede cambiar como lo mencioné en un comienzo el proceso de instalación durante estos 12 meses es paulatino es gradual y quiero insistir en eso porque no es bueno crear falsas expectativas y además va a ir transformándose de acuerdo a las posibilidades que haya de reasignar presupuesto para cada ministerio para cada servicio por lo tanto de por ese por esa razón he hablado todo en todo momento de funcionamiento óptimo ya que es lo que se espera alcanzar durante el tiempo para instalar en en uble pero que pudiera tener gradualidad sin duda y va a tener gradualidad en su instalación o no van a llegar en el primer momento o van a llegar en los últimos meses o van a llegar a partir del 2019 o incluso hay presupuestos que se observan más alto el 2018 porque la inversión mayor de instalación es el año 2018 o no se observa mucha diferencia entre el año 2018 y 2019 porque la inversión mayor es el año 2018 y lo que viene para el 2019 más bien de continuidad y no es la inversión operativa que tiene que ver con el primer gasto por ejemplo en dotar de material para el funcionamiento o sea material para la operación el mobiliario los equipos computacionales la instalación de lo que se requiere para comenzar a funcionar se ha trabajado con los municipios hemos trabajado con los alcaldes también hemos trabajado con los consejos municipales de tal manera de poder entregar la información y responder las consultas a la instalación de servicios y hoy día hemos enfocado ese trabajo principalmente a la instalación de las gobernaciones en las capitales provinciales hoy día nos hemos enfocado el funcionamiento de lo regional estamos recién comenzando a poner un poco más de énfasis a lo provincial porque los ministerios partieron trabajando fuertemente en la instalación de las secretarías regionales ministeriales los requerimientos para ello posteriormente pasamos a la dirección de los servicios regionales y luego viene la fase de el trabajo con lo que corresponde a la instalación de los servicios provinciales bien pues durante todo este fin de semana ya han habido las primeras juntas vecinales que gracias a haber participado a los procesos de viajes a dichato permiten entregarle a sus vecinos en momentos de como llamamos nosotros esparcimiento en esta temporada de verano así lo dieron a conocer durante el transcurso de la jornada concejales responsables de la Dideco y otros estamentos que han sido uno solo al momento de participar en la entrega de los premios a estas juntas vecinales que fueron 30 que van a tener la posibilidad de salir a vacacionar un día con sus vecinos con prácticamente todos los gastos pagados hoy día estamos muy contentos de poder entregar un beneficio a 30 juntas de vecinos que son territoriales tanto urbanas como rurales que hoy día han sido beneficiadas para un viaje a dichato esto es lo que nosotros entregamos una vez al año hoy día se ha decidido que esta junta de vecinos que hoy día fue beneficiada en el próximo año no lo van a poder ser pero si en el año subsiguiente para que puedan tener mayores opciones estamos hablando alrededor de 7 millones y medio que es lo que se está entregando hoy día de los recursos para 30 juntas de vecinos y eso multipliquemos son alrededor de 1500 vecinos que van a ser beneficiados esto es para la gente que tiene una ficha vulnerable para aquellas personas que no pueden salir de vacaciones y que nosotros hoy día se lo estamos entregando para que puedan disfrutar no solo en este verano sino que en familia, con sus vecinos el viaje es a dichato es por el día nosotros estamos regalando el bus prácticamente ese es el presupuesto que nosotros tenemos ellos llevan su coca bi o ven la forma del alimento bueno, es súper buena contamos con 100 personas son las directivas representantes de los que se adjudicaron estos viajes estos viajes como les mencioné en el punto de prensa parte mañana son 4 organizaciones por día y finalizan el 10 de marzo sí, por el día 4 organizaciones por día viajan a dichato todos los fines de semana bueno, nosotros realizamos una licitación donde los buses los van a buscar a los sectores es que ellos de sus respectivos sectores los van a buscar a su sede y después lo traen de vuelta en la noche al mismo destino las juntas de vecinos que postulaban tienen que tener su directiva vigente la nómina de los pasajeros que sean socios con nombre, root, dirección y timbrado por la organización los socios encontrarse en un 60% de vulnerabilidad con el registro social de hogares y no haber sido beneficiario hace un año una que es un gran respaldo que nos dio Dideco como le hicieron yo y el alcalde para nuestro sector que son puras personas de edad que nunca han salido a su sector ni a la esquina salen las viejitas y es un gran orgullo poder sacarlas a pasear que tengan un día de recreación ya que todos los días están con las ollas para arriba y abajo y nunca le damos un rato de descanso hay personas que no han conocido el mar ni tampoco las termas así que tengo unas personas que jamás en su vida saben que es lo que es nieve ni nada les ayuda un montón para que se relajen la alegría si yo mismo les dije las voy a sacar a las 5 de la mañana ningún problema a las 5 de la mañana estamos listos para ir para ir y son puras personas de 60, 70, 80 hay una que es la más la joya que tenemos tiene 96 años ella está en silla de ruedas igual quiere participar todas esas cosas temperaturas en descenso de aquí a este lunes se anuncia la dirección meteorológica de Chile podríamos llegar al rango de los 26 grados el lunes 29 el domingo 32 este sábado según el reporte entregado por la dirección meteorológica de Chile indicios de lluvia no los hay pero habrá que estar preparado porque ya comenzará a cambiar radicalmente la condición climática aunque no se descartan eventos de altas temperaturas por lo menos durante el transcurso de las próximas jornadas nos queda verano todavía nos queda verano hasta la medianía de marzo inclusive cerramos la presente entrega de este resumen preparado por el departamento de prensa de canal 21 les dejo acordeamente invitados para que sigan junto a nosotros y nos reencontramos en una nueva edición muchas gracias hasta pronto canal 21 con el alto auspicio de dental company presentó noticias 21 noticias 21 no 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 no